Esta aula es muy enriquecedora para nosotros como estudiantes, puesto que nos va a permitir estar más en la práctica con relación a los implementos. Va a fortalecer mucho el tema académico porque podremos encontrar bastante investigación, podremos medir todo lo que tiene que ver con las capacidades físicas de los deportistas y esto nos llevará un poco más a la práctica. Pues para mí es un orgullo recibir esto y siento que es un avance en nuestra carrera y como compromiso como atletas y deportistas que nos entreguen hoy un aula abierta para la investigación. Tenemos equipos de muy alta calidad, equipos que les van a servir a cualquier deportista en cualquier ámbito de deporte y vamos a trabajar sobre lo que necesitemos. En mi caso personal, como deportista para powerlifting, recibimos la noticia con mucho entusiasmo ya que por medio de ella vamos a obtener más conocimiento. Ya que nos va a ayudar en nuestro proceso de crecimiento, pues a conocer más sobre el acondicionamiento físico y los espacios de musculación también. Gracias a la gestión del señor rector por el aula abierta. Fue algo hecho especialmente para nosotros y así podremos tener las condiciones óptimas de estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!